El presidente de Adif en la última semana y en León ha hecho visible el incumplimiento de una serie de compromisos para la provincia de León. Yo quisiera saber cómo valora la Junta de Castilla y de León estos incumplimientos. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, si existiera algún incumplimiento de algún compromiso del actual Gobierno de la Nación con Castilla y León, y en concreto el Ministerio de Fomento de Adif, sin duda ninguna la Junta de Gestión lo reivindicaría y lo reclamaría intensamente. Pero, de entrada, le puedo decir que más de 5.000 millones de inversión ferroviaria en Castilla y León por parte de este Gobierno, 1.900 millones de ellos en León, una estación en León que está ya a las obras adjudicadas, no parece que sea falta de compromiso con León y con esta tierra. Para un turno de dúplica, el señor Santos. Señor consejero, tres noticias se han visualizado en la última semana. Tres noticias que nos ponen de manifiesto que ese mundo tan ideal que ustedes nos han pintado siempre que se ha hablado de la llegada del AVE a León es falso. Tres problemas que se refieren a tres incumplimientos palmarios y palpables que definen la importancia y el interés que el Ministerio de Fomento y, por tanto, el Partido Popular tiene con León. El primero, el centro de control del AVE en León, ese que se prometió hace ya tiempo, ese para el que se construyó un edificio destinado con más de 12,7 millones de euros y que estaba destinado a mantener y potenciar una situación estratégica geográficamente hablando. Por cierto, según el presidente de AVE, que ahora ya no es necesario, a pesar de esa posición estratégica e histórica en la que León siempre fue y ha sido el centro del cuadrante noroeste español, en lo que a control ferroviario se refiere. Cuanto menos coincidirá conmigo que resulta chocante porque la razón que da el presidente de ADIF es seguir centralizando en Madrid porque la tecnología está avanzando muy rápidamente. Estupenda gestión, la de tirar 12,7 millones de dinero público. Estupenda visión, centralizando en Madrid. Eso sí, el avance tecnológico que para León sirve como excusa no lo sirve para Zaragoza, Albacete o Antequera, que sí van a contar con centro de control del AVE. Vaya papelón del señor alcalde del Ayuntamiento de León. Al lado del presidente de ADIF, dando esas buenas nuevas, el señor Silván, que tan sonrientemente le soplaba al oído ante una pregunta hecha por este procurador al presidente Herrera, donde le decía y le preguntaba por la integración de FEBE y donde el señor Herrera me contestaba que eso ya estaba hecho. Estamos al lado del señor Silván de un personaje que dice que León no tiene derecho al centro de control del AVE y que dice que la integración de FEBE va a ser un hecho. Mire, señorías, hablamos de la integración de FEBE y hablamos de lo que decía el señor Silván con respecto a eso, con respecto a la integración de FEBE. Decía el señor Herrera que eso iba a ser un hecho evidente. Hoy, seis meses después, como en aquel entonces, antes de unas elecciones generales, ustedes lo vuelven a prometer. Pero mire, ya nadie se lo cree, no se lo cree nadie, porque resulta que FEBE se ha convertido en un daño irreparable, porque la infraestructura ferroviaria, la vía estrecha en León han conseguido ustedes acabar con ello. Y esa, señorías, es la realidad. Y para finalizar, señor consejero, simplemente para que sigamos celebrando esos magníficos éxitos de la señora ministra de Fomento y del señor Gonzalo Ferré, hablemos de la variante de pajares. Hablemos de esa variante que debería de unir la alta velocidad entre Asturias y León. Esa obra que se encuentra, permítame, el juego de palabras se envía muertas. Esa obra que, después de esos avances tecnológicos, sigue siendo el hazmerreír de toda Europa. Una obra que no se abrirá ni ahora ni en los próximos años. Esa sí que es la realidad. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias. Afortunadamente, no va a ser esa la realidad. Voy a hablarle de las tres cuestiones que plantea usted en concreto. Centro de Control de Tráfico del AVE. El Centro de Control de Tráfico del AVE es un edificio que hizo el anterior Gobierno, probablemente con la buena intención de albergarlo. Un edificio que hoy, la planta primera, segunda y parte de la tercera y cuarta, alberga servicios administrativos del noroeste de España en patrimonio personal, servicios logísticos, mantenimiento, infraestructuras y el centro de control de protección civil. Es decir, un edificio hoy que está ocupado primera, segunda planta y parte de la tercera y cuarta. Bien sabe usted que los recursos públicos han de ser asignados conforme a un criterio estricto de eficiencia. Y cuando se trata de actuaciones técnicas, la eficiencia significa los últimos avances técnicos en la asignación de la solución más necesaria y que menos recursos públicos consuman. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación decidirá lo que tenga que decidir sobre el centro de control de tráfico del AVE. Pero, desde luego, si decide hacer un nuevo centro de control, ese centro iría a León y así lo demandaríamos. Por lo tanto, no va a haber ningún nuevo centro de control que no fuera el de León. Parece que las cosas van dirigidas a concentrar, porque técnicamente es lo correcto. Esa es una decisión de racionalidad y de absoluta rigor en el gasto público y lo tomará el Gobierno. Y si la toma y no se ocupa esa parte de la tercera y cuarta planta de ese edificio, va a quedar completo porque ahí irá el centro de control de tráfico convencional que liberará la estación que el alcalde de León ha gestionado con AVE se ha cedido para la ciudad, para usos de la ciudad y que lo están estudiando. Pajares. Pajares no tiene ningún problema de gestión y de presupuesto, ninguno. Pajares tiene un problema técnico, un problema técnico importantísimo. La parte norte del túnel, la ladera de Campomane, es una ladera que se mueve geológicamente. Una situación geológica adversa que los mejores técnicos, los mejores geólogos del país están estudiando y le darán una solución hasta lograr su sujeción. Evidentemente, hasta que esto no es así, no continuará. Cuando llegue esa solución y la hagan efectiva, el túnel se pondrá en marcha y el tráfico de las turías irá por ahí. Probablemente, quien diseñó este proyecto, el Gobierno, pudo dar otra solución, una prolongación del túnel para evitar esa situación. Pero tampoco vamos a cargar las tintas en la situación. Lo cierto es que el Gobierno se encontró un túnel que era un mar, un río, que encauzó y solucionó el problema de agua. Y ahora se encuentra con el segundo problema, que es la ladera de movimiento y que solucionará. Y, en definitiva, se han cerrado los accesos al túnel. También lo decía usted o lo decía en la prensa, me parece, el fin de semana. Claro, el túnel está lleno de instalaciones preparadas para su uso y se ha cerrado donde no hay que trabajar para evitar, por motivo de seguridad, que se lleven las instalaciones. Pero donde se está trabajando es donde hay que trabajar, que es en la ladera, en la parte norte, en la ladera de Campo Manes, y se solucionará. Y, por último, la llegada del tren de vía estrecha. Mire, el Gobierno se encontró en materia ferroviaria con una serie de propósitos enormes. Entre ellos, un tren que llegaba sin seguridad en una zona urbana a nivel… Lo tiene que terminar. Gracias, presidenta. Un segundito. Se ha prolongado el preguntante. Le pido un poco de indulgencia. En definitiva, lo que ha hecho este Gobierno es enmendar esos errores, enmendar una situación que tenía un informe negativo de la inspección de servicios de fomento. Y que, a pesar de ello, se realizó. Y lo que ha hecho es rediseñar el proyecto para hacerlo real y hacerlo seguro y dar cobertura normativa a esa circulación. Un trabajo arduo, un trabajo complejo, que ha terminado y en la próxima semana probablemente reanudará las obras hasta finalización. En definitiva, señoría, una política de solución de problemas, de racionalidad y, sobre todo, de presupuesto, frente a políticas de papeles, presentaciones de PowerPoint a las que estuvimos acostumbrados en otra época. ¡Gracias!